¿Dónde quedaron aquellos sentimientos? Quiero estar contigo, quiero estar contigo Busco la manera de entenderlo, pero no, no estás conmigo No estás conmigo, te fuiste de mi lado Ahora dejaste un gran vacío, te quise tanto en el pasado Ahora mejor sigue tu camino, no preguntes ya por el mío Si la ruta se nos ha perdido, ya ni encontrándonos recuperaremos lo que hemos vivido ¿Por qué me escribes si ya no te veo? Duelen las heridas, porque de nuevo tus mensajes leo Esto es tan confuso y ya no te creo ¿De qué crees que me amabas y ya no te veo? Duelen las cicatrices, porque de nuevo tus recuerdos leo Esto es tan confuso y ya no te creo Tan solo dame un motivo en el que te haya fallado Si con ninguna mujer yo te he engañado Tú sabes que no, siempre te quise y te respeté Por ti sé todo bebé Una vez me dijiste a tu lado siempre quiero estar Más sin embargo hoy ni siquiera te puedo yo abrazar No me hables más por teléfono que ya no quiero más escuchar Esta manga duele, tú solo quieres jugar Mejor di la verdad que nunca me supiste amar Ni siquiera sé por qué hice este tema Quizás estoy confundido o quiero desahogar mi lema ¿Por qué me escribes si ya no te veo? Duelen las heridas, porque de nuevo tus mensajes leo Esto es tan confuso y ya no te creo ¿De qué crees que me amabas y ya no te veo? Duelen las cicatrices, porque de nuevo tus recuerdos leo Esto es tan confuso y ya no te creo